¡Hola! Voy a la Costa Brava en España cerca de Barcelona y quiero presentar a mis amigos españoles. ¡Hola! ¡Estoy soltera! ¿Qué queréis decir? ¡Hola Santiago de Chile! Aquí hace un poco de fresquillo, pero tenemos unas vistas increíbles y estamos solos en una playa gigante. Un sol maravilloso también. En el mar, la vida es lo mejor. Sí, maravilloso. Sí, la playa y el mar, bonito. Hashtag Costa Brava, Hashtag Winter, Hashtag Freezing. Hola, estos son calzots. Es una cebolla alargada que se cultiva en Cataluña en el invierno, en España, y se come así. Sí, tendrías que... están quemados por la brasa, lo que tienes que hacer es quitarle la piel quemada, ¿vale? Toda la piel quemada va fuera, y luego coges la cebolla, la mojas en esta salsa, que es una salsa de... se llama romescu, que es hecha de cacahuete y... creo que timiento y tal. Almendras. Almendras, y luego para dentro, con el babero, así. ¡Mmm! Y dale súper cuando come calzots, no sé por qué. ¡Buenísimo! ¡Gracias! 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 Hashtag, wish you were here. Sorry, not sorry. Hashtag, eh, vaps, hashtag, um, chiqui. Ok. ¡Chao a los Chilenos! ¡Chao! ¡Chao Chile! ¡ Hasta pronto!